Oh si, los zombies han regresado una vez más de la mano de Resident Evil, la famada franquicia de videojuegos. Death Island es la quinta entrega y cuarta película de los proyectos animados de la saga. Si bien muchas personas consideran que las películas animadas están lejos de ser perfectas, los fanáticos sabemos que son una visita obligada, ya que están conectadas con la historia que se desarrolla actualmente en los videojuegos. Pero bueno, el escenario está listo y luego de mucha acción alocada, zombies y regresos épicos, al final pueden quedar algunas dudas. Pero tranquilo, no estás solo. Mejor ponte cómodo que aquí está una explicación llena de spoilers. La historia de Death Island tiene lugar un año después del sexto videojuego de la saga, pero antes de los acontecimientos de Resident Evil 7. En esta película, nuestros personajes favoritos como Chris, Rebecca, Claire, Leon y Jill Valentine se enfrentan una vez más a un nuevo enemigo que amenaza con infectar el mundo entero con un virus biológico. Uno de los aspectos más positivos de la película es su alta calidad de producción y animación. Las escenas de acción son impresionantes y los diseños de personajes se mantienen fieles a los videojuegos. Si eres fan de la saga, encontrarás ese estilo clásico del Survivor Horror con elementos de acción, suspenso y terror. En la película, Chris y Jill están investigando misteriosas apariciones de zombies aislados en San Francisco, mientras que Leon está cazando un grupo terrorista que secuestró a un científico desertor. Por otro lado, Claire se encuentra con desapariciones inexplicables de un grupo de ballenas. Así, las investigaciones de cada grupo los lleva a coincidir en la isla prisión de Alcatraz, donde tendrán que enfrentarse a una nueva amenaza. Obviamente, con muchos zombies y diferentes armas biológicas que no les ponen el camino fácil. Es importante mencionar que Resident Evil Dead Island sí requiere de conocimientos previos para poder disfrutarlo al máximo. No solo de la serie de videojuegos, sino también de los eventos de las películas animadas, ya que no se detiene en absoluto en explicar quién es quién, lo que deja claro que es una película más pensada para los fans de toda la vida. Uno de estos aspectos es el esperadísimo regreso de nuestros protagonistas, formando un equipo tan grande como no lo habíamos visto desde Resident Evil 6, en particular, el regreso de la mamacita Jill Valentine. Después de su última aparición en Resident Evil 5, ha sido uno de los momentos más esperados de los fanáticos. Pensando en los aspectos negativos de la película, la historia se siente apresurada y sigue la fórmula clásica de los juegos y películas de Resident Evil. La historia se desarrolla rápidamente saltando de un punto A a un punto B, lo que provoca que las resoluciones del conflicto principal sean abruptas y poco interesantes, además de obviar algunos asuntos. Eso sí, mantiene ciertas escenas de acción así como toques de humor para entretener a todos los públicos. Sin embargo, no es tan amigable con las nuevas audiencias, incluso podría decir que no podrá conseguir nuevos fans para los videojuegos de la franquicia. Ya que tocamos el tema, uno de los puntos más emocionantes para los fans es la unión de casi todos los protagonistas de la franquicia. Si bien tantos personajes importantes en la pantalla pueden significar problemas, aquí logran equilibrarse relativamente bien. Incluso con este equilibrio, tanto Claire como Rebecca se quedan atrás con lo poco que pueden hacer, al contrario de Leon y Jill quienes posiblemente son los que se llevan la película. Sobre todo este último que es prácticamente la principal protagonista de Death Island. Por supuesto, el simple hecho de tenerlos juntos en pantalla es un placer para los fanáticos de Resident Evil, especialmente cerca del final de la película donde los vemos trabajando en equipo y haciendo varias referencias a sus aventuras en los videojuegos. Como el resto de la película, las interacciones entre los personajes tienen muchas referencias al pasado, pero sin dejar de explicar nada. Por la misma razón, no hay un cambio marcado de los protagonistas del principio hasta el final. Por supuesto, ninguna película es perfecta, y Resident Evil de Thailand tiene algunos factores en su contra. El primero de ellos es que dura realmente muy poco. Al ser una película de hora y media, todo parece pasar muy rápido, sin dejar lugar a la preocupación y al análisis de la situación. El villano de esta cinta también es un punto muy débil. Si bien la franquicia no se ha caracterizado por tener antagonistas muy muy complejos, quizás este sea el que tiene las motivaciones más débiles de todas. Sin mencionar que, aún con la brevedad de la película, le dan mucho tiempo a su monólogo sobre querer llenar el mundo de monstruos. Otro punto que juega en contra de Death Island es que nunca hay un sentido de urgencia. Absolutamente todo lo malo que sucede tiene solución inmediata y conveniente. En ningún momento se llega a creer que alguno de los protagonistas corre peligro real. Hablando de soluciones convenientes, todo el tercer acto se convierte en un festival de conveniencias. Pero si eres fan, fan como yo, disfrutarás cada momento. Por supuesto, me gustaría saber qué te pareció esta película. ¿Te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Mi Facebook, Twitter e Instagram están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Resident Evil y todo sobre la cultura pop, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.